Las ficciones no son malas. Lo que son malos son los fingimientos. Yo siempre he dicho que las ficciones son modos de ser de la verdad. Los fingimientos, sin embargo, lo que hacen es ocultar y desplazar la verdad. Sí es cierto que los medios también inciden en los contenidos. No hay medios inocentes y, por tanto, tenemos que pensar muy seriamente lo que significan los formatos en las redes sociales, los formatos de relación y también las nuevas relaciones de poder que se inauguran e instauran en las redes sociales. Porque no siempre es del todo claro que todas las relaciones son relaciones de tú a tú. Yo creo que la colectividad en realidad no diluye. Cuando uno está fuera de una comunidad no es diferente. Cuando uno está fuera de la comunidad es indiferente. Así que lo bueno de las redes sociales es que hacen las dos cosas. Que te dejan ser singular y te dejan ser singular además en el seno de una comunidad. Esto es lo que tenemos que lograr que ocurra. Si no, lo que encontraremos es un montón de gente aislada que desesperadamente está buscando a los otros. Pero yo creo que se puede lograr que alguien sea muy singular y que esté muy en comunidad. Eso esperamos, ¿no? Nosotros esperamos porque hay un debate muy grande sobre las formas de participación. Una necesidad de plantearnos seriamente si no hemos desactivado la participación. Y me parece que las redes sociales son una expectativa muy razonable de encontrar nuevos cauces de participación. Yo lo que solo decir es que tenemos que evitar destrozar lo que hemos venido construyendo e ir incorporando mejoras muy sustantivas en esa participación. Pero la participación no es tomar mi parte. La participación es formar parte de algo. Y espero que las redes sociales sirvan para que todos nos sintamos que formamos parte de un proyecto común. Motivar, emocionar, movilizar y mover todos tienen la misma raíz. Así que yo creo que es un verbo latino, movere, que significa que podemos argumentar y a la vez emocionar. Y por tanto no hay que contraponer por un lado los afectos y por otro lado los conceptos, sino yo creo que sin afecto no hay conceptos. Así que yo espero que en las redes sociales se pueda emocionar y a la vez motivar. Que hay un uso desigual también de las redes sociales. Ni todas son iguales, ni todas se utilizan al servicio de las mismas finalidades. Y por tanto, como tanto nos ocurre, tenemos una serie de convicciones, pues yo defendería que las redes sociales se pongan al servicio de la libertad y de la justicia y de la equidad entre los hombres y mujeres y entre los seres humanos. Y por tanto, hablar en abstracto de las redes sociales son buenas o malas, pues también depende de la finalidad. Porque tienen un poco, internet por ejemplo es un medio de transporte, además de otras cosas, y depende de que se transporte. Y el contenido también es muy importante en las redes sociales. Y las redes sociales se pueden utilizar para beneficio de los valores y de la humanidad en los que creemos, o también se pueden utilizar como un arma de destrucción de cosas que hayamos podido construir. Por eso, como yo confío en las acciones de todos nosotros, estoy seguro que lucharemos para que las redes sociales estén al servicio de la equidad, de la libertad y de la justicia. ¡Gracias!